No a la libertad definitiva para docente de Medicina 1. Es lo que decidió el fiscal adjunto Edgar Moreno sobre el caso del médico y docente Gustavo Rodríguez Anderson, quien supuestamente acosó a una alumna en julio del 2014. También apartó al fiscal Julio Ortiz, quien dijo que la víctima denunció muy tarde y designó a la fiscal a Susana González para que siga investigando el caso. Los estudiantes de Medicina se habían manifestado porque el docente iba a volver a clases. El caso se abrirá nuevamente en un año. Rodríguez Anderson quedó suspendido del cargo de docente, aunque sigue percibiendo salario de la alumna. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.